La presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió esta noche en audiencia al empresario Carlos Bulgaroni del grupo Bridas en la Casa de Gobierno. La reunión tuvo lugar en el despacho presidencial y el CEO de Bridas, Energy Holdings, estuvo acompañado por el CEO de China National Offshore Oil Corporation, Li Fanrong. También participaron del encuentro el jefe del gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Economía, Axel Kicillof. Posteriormente recibió directivos de la compañía China Machinery and Equipment Corporation por próximas inversiones en el ferrocarril Belgrano Cargas, oportunidad en la que estuvo acompañada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo.